Música Vamos rumbo al altar de San Judas Tadeo Una cosa curiosa Para estos rumbos tan solitarios Existe un santuario pequeño Para este santo Entonces pues Aquí vamos Vamos a ver que nos encontramos Está un poco tétrico el camino Estaba comentando que se parece A los caminos así como tipo La bruja Blair Especial para hacer una exploración de randonáutica Por aquí Hola amigos Soy Javier Carvajal De su programa La Barcaza de Caronte Del canal Team Shadow Pues ahora nos dimos a la tarea De venir aquí A una parte de Mocorito Donde hay un altar A San Judas Tadeo Muy curioso Porque está en la nada Vean amigos Allá está San Judas Tadeo En lo alto Ahí es donde Aquí es donde viene la gente Es como una especie de templo Que está en la roca Y viene la gente Y le pone veladoras Le pone pues Alguna que otra ofrenda Y aquí abajo Pues podemos ver Que está Está bastante alto Hay una especie De cúspide Apenas se aprecia Una especie de capillita Donde pues ahí también Está el santo Y le traen sus veladoras Y todo el rollo Vean ahorita Tenemos una luna Muy brillante Ahí en los cerros Se mira Ahí en lo último Es un lugar muy Muy místico Este lugar la verdad Ahí está la capilla La que les decía yo Es un santo muy venerado Aquí en Sinaloa Aquí está la capilla San Judas Tadeo Vean Vean nada más Aquí la gente viene Y le pone sus veladoras Vamos a ver Adentro Miren Aquí está el santo San Judas Pues venimos a verte Cuídanos Aquí estamos viendo Tu capilla Qué bonita Ahí está la virgen Vean Ahí están las veladoras Ahí vemos al santo Vamos a ver al santo Miren A los tres Al medio San Judas Tadeo A un lado A un lado de la virgen María Y al otro El sagrado corazón De Jesús Esto fue Un recorrido Muy like Para el programa La barcaza de Caronte De su canal Team Chalup En YouTube Y pues esperemos Que les haya gustado Este pequeño recorrido Que hicimos Nada más Para documentar Esta capilla De San Judas Tadeo De Mocorito Sinaloa México Soy Javier Carvajal Y nos vemos En la próxima Mocorito